Yo ya no puedo entender hoy Amores como el tuyo Que solo quieren comer la vanidad Comiendo del orgullo La vanidad no hay que taparla con las manos Y yo te juro, mi hermano Que esa mujer yo la amé Y te juro que mi enojo es tan grande Que va a pagarle el cobarde Cuando trae un tema y te cante Vanidosa, no quiero tu amor, no Tu falsa amor me deja enfermo Quiero un rayale que el sol me dé Con paname para mi oscuridad Vanidosa, no quiero tu amor, no Tu falsa amor me deja enfermo Quiero un rayale que el sol me dé Con paname para mi oscuridad De que te vale querer si no sabes que eres padre Que hace daño al corazón Si tu problema esta es la falta de amor Para que mantene tu orgullo Quien te engaño, quien te beso Quien dice que da más de lo que doy La vida pasa volando y volando se va Mi amor fue tu orgullo Yo que llame, yo que quise tenerte Yo que sudaba en tu piel Hoy matare contigo en al que intenté Arrebatarme tu piel A donde irás si mi amor a la calle Tal vez quien beberá tu traición Sorbo a sorbo darás a otro hombre Tu amor a cambio de dinero Ay puñeta ¿Dónde carajo esta tu amor? Si yo me pagas con traición 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 Nunca carajo te olvidé ¿Por qué carajo este dolor? Explícame Después de subir Yo me pagas con traición Mi bola Ni data Mi Lo 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 Lo